El impacto de un camión cisterna en el puente Cuisalá provocó el colapso de la estructura que corresponde al único acceso entre Juigalpa y Managua. Tras el accidente fue notorio el embotellamiento de vehículos que no pudieron llegar a sus destinos debido a la circunstancia. El puente Cuisalá, al momento que circulaban dos vehículos y podemos ver la magnitud del daño. Tener mucho cuidado a todas aquellas personas que vienen circulando sobre la carretera. Algunos se han arriesgado, que van a cruzarse caminando de lado a lado del puente, arriesgándose obviamente. El ministro de Transporte informó a través de medios oficialistas que ya están trabajando en la reconstrucción del puente y mientras tanto han decidido colocar un puente portátil en una ruta alterna. A las 3 y 30 horas de la madrugada, una cisterna cargada de aceite vegetal impactó la estructura del puente Cuisalá y desplazó la estructura con una fuerza muy grande de los apoyos y lo hizo colapsar. La pipa quedó totalmente destruida en el sitio. El puente Cuisalá queda entre Huaco y Jujalpa. Es un puente muy importante. Había recibido una reparación completa a finales del año pasado e inicios de este 2020. El impacto de la pipa fue tremendo y ha provocado aquí una situación de congestionamiento vial. Nosotros vamos a instalar rápidamente un puente, el tipo Bailey, portátil, que está demostrada su capacidad de resistencia. En una nota de prensa, la policía responsabilizó al conductor de la pipa de haber provocado el accidente por manejar a exceso de velocidad. El percance no dejó ninguna víctima que lamentar. Marcos Medina, Noticias 12.